La entrevista. Hay avances en la medicina interesantísimos, como los neurolépticos de depósito. Hoy que me puse en contacto con mi amigo Julio Saracino, me decía, oye, este tema está interesante, pero ¿qué es eso? Sí, por supuesto, suena un nombre medio raro, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo muy en claro para que nuestro amable público que nos hace el favor de escucharnos lo comprenda perfectamente bien. Dentro de las enfermedades más frecuentes que tratamos en el Hospital de Salud Mental, pues se encuentra la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, que son enfermedades con un factor hereditario y tendencia a la cronicidad. Bueno, desafortunadamente las enfermedades mentales, el tratamiento es a largo plazo. Dentro de las enfermedades que acabo de mencionar, pues son prácticamente crónicas y el tratamiento es mientras que Dios le dé vida al usuario, el enfermo mental, para que tengan una calidad de vida de forma adecuada. Si nosotros comúnmente cuando tenemos algún proceso infeccioso, algún medicamento que tengamos que tomar, si nos dicen 15 días, en 8 días lo abandonamos, a los 8 días porque ya nos sentimos bien, exactamente sucede lo mismo con el enfermo mental. Después de determinado tiempo, ¿qué es lo que sucede? El abandono del tratamiento farmacológico y ¿qué es lo que va como consecuencia? La recaída de la enfermedad y hay que volver a internar al paciente. Precisamente en el proceso de investigación y de adelanto de la industria farmacéutica, afortunadamente para el enfermo mental tenemos medicamentos, como su nombre indica, neurolépticos. El neuroléptico es un medicamento de depósito que le llamamos comúnmente. El enfermo mental que abandona el tratamiento tomadito bioral, pues tenemos la fortuna de contar con este medicamento que es inyectable y cuyo efecto va a tener presencia en el organismo de 30 a 45 días. De amplio espectro. De amplio espectro. Está cubierto el paciente. Aunque tenga el tratamiento oral y lo abandone, tenemos la certeza, la seguridad de que va a estar cubierto por un medicamento que se va a ir liberando de forma paulatina y va a evitar precisamente uno de los factores más frecuentes que es la recaída. Y este ya está comprobado, ya lo han usado y ya lo están usando ustedes en el hospital. Por supuesto. Hace muchos años tenemos nuestra clínica de depósito en la institución. ¿Cómo está hoy el hospital de salud mental? Pues qué buena pregunta. Es una institución que me da mucho orgullo decirlo, con 51 años de presencia, que no solamente atiende a la población de nuestro estado, sino también los estados circunvecinos. Tenemos un hospital de 120 camas sensables y tres camas no sensables. Tenemos población del sur de Veracruz, norte de Chiapas, Campeche, incluso Yucatán y Quintana Roo, y déjame decirte que también hasta de Oaxaca. Ah, también viene gente de Oaxaca. Así es, tenemos usuarios de esa entidad. Ha salvado muchas vidas, doctor, hay que decirlo. Y aún extranjeros. Sí, porque una de las causas más frecuentes, por ejemplo, nada más para que el público nos comprenda, la depresión, hablando de depresión, que es la enfermedad más frecuente que atendemos. Y déjame decirte también que entre la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las 10 enfermedades más frecuentes a nivel mundial, 5 son enfermedades mentales. Empezando con la esquizofrenia, con el trastorno afectivo bipolar, con el trastorno mental de comportamiento secundario, abuso y abuso de sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo y… Depresión. La depresión. Y la depresión… Y además dicen que la depresión para 2015 va a aumentar terriblemente. Bueno, la OMS nos dice que para el 2020 ocupará el primer lugar desplazando enfermedades cardiovasculares, que son las que están en primer lugar, obviamente. Pero por la frecuencia tan alta que diariamente estamos visualizando, yo considero, como tú acertadamente, dice que para el 2015 ya ocupé el primer lugar a nivel mundial la depresión. ¡Oh, caray! ¡Qué terrible! Es alarmante. Es alarmante porque nos decía una socióloga, precisamente nuestra querida amiga Isabel de los Ríos, que para 2030, si la depresión crece así, pues entonces el suicidio aumenta. Ah, por supuesto. Desafortunadamente va, no así, el uno por uno aparejado, pero sí, es una de las causas también que cada día se está asociando más a la depresión, los suicidas, los pacientes suicidas. ¿Qué temas van a tratar en este tercer Congreso de Salud Mental? Claro, en nuestro máximo evento académico, que es el Congreso de Salud Mental, vamos a tratar temas tan importantes en el terreno de la paz y de psiquiatría, incluso la conferencia magistral estará dada o impartida por el presidente de la Reacción Mexicana de Psiquiatría Infantil, con el tema de la psiquiatría infantil, el desarrollo y evolución y tratamiento. Porque desafortunadamente a cada edad de cada día más temprano se está presentando la enfermedad mental. En el Estado te puedo decir que ya hay… ¿Cómo la detectan? Así, ¿perdón? ¿Cómo la detectarla? Por ejemplo, lo más frecuente en los niños, el trastorno de déficit de atención, lo que comúnmente llaman el niño hiperquinético, el que es reportado en la escuela, el TDA. El niño inquieto, irritable, que rompe, que brinca, que salta, el niño que representa un riesgo y que constantemente es reportado a la dirección y los padres de familia prácticamente están todos los días en la escuela. Nada más por el solo hecho de estar inquieto, es un niño ya, es un signo que estamos visualizando. Es un niño que hay que llevarlo porque desafortunadamente los padres creen que esta enfermedad está asociada a la locura, ¿no? No, absolutamente. Es un déficit de atención que afortunadamente con el tratamiento esto se estabiliza. ¿Y que luego confunden con autismo? No, el autismo… Es totalmente diferente. Es totalmente diferente, sí. Así, el autismo es un trastorno del desarrollo más desestructurante, más complejo y desafortunadamente más impactante porque quien lo tiene, quien cursa con esta enfermedad es bastante difícil. Es el pobre contacto que tiene con una realidad. Híjole. Bueno, entonces vienen conferencistas de nivel. De nivel nacional. Tenemos gente con amplia experiencia que viene a la Ciudad de México, que viene de Sonora, tenemos gente de Veracruz, incluso con mucho orgullo puedo decir, muchos médicos especialistas que han participado de otros estados pasaron por nuestro hospital que es Hospital Sede para hacer la especialidad en psiquiatría desde 1987. O sea, van a regresar a su escuela. Así es, así es, van a regresar a la institución que los cobijó durante tres o cuatro años. ¿De cuándo a cuándo el Congreso, doctor, y en dónde pueden obtener informes? Bueno, el Congreso es para llevarse a cabo en las instalaciones del Campus Bicentenario de la UJAT. Sí. Y si me permite, le doy un amplio reconocimiento al señor rector José Jesús Manuel Piña Gutiérrez, bella persona que nos permitió llevar a cabo en sus instalaciones bellísimas nuestro tercer Congreso. Perfecto. A llevarse los días 16, 17 y 18 de octubre en ese Campus Bicentenario de la UJAT. Muy bien. Y para más información, ¿quiénes pueden participar? ¿A quién está dirigido? ¿Y en dónde pueden participar? Está dirigido precisamente a todo el público. A todo. Todo, porque la enfermedad mental por donde quieras se mete. Y no, y que el público que nos escucha por ahí también sepa que hablar de enfermedad no es estar loco. Sí. Simplemente, una depresión, hay que hacer medicina preventiva. Entonces, en todos los niveles nosotros debemos estar presentes y por lo tanto la participación de la sociedad es muy importante para nosotros. Pues ahí está, va a ser en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Bicentenario, ahí por el Country, en la UJAT, del 16 al 18 de octubre. Yo por aquí tengo un teléfono, 357-5988, ¿verdad? Así es. Para inscripciones. Desde hoy. 357-5988 para estudiantes, profesionistas, médicos y público en general. Doctor, qué gusto platicar con usted. Al contrario, Gabriel, muchas gracias por esta bella oportunidad.